Y andando, y andando busqué, por mi vida grande una gran pasión Me encontré contigo, gitana, y tú te abueñaste de mi corazón Un niño con voz muy triste, a su papá preguntó Papá, ¿dónde está la mamá que un día me abandonó? Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir Pasaron los años y el niño decía ¿Dónde está la mamá que a mí me quería? Papá, no te acuerdes de ella porque no te quiere y es una perdida Salió a comprarte un juguete, y dijo ahora vengo y no volvió a ir Pero tienes a tu papá que no te abandonará Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín, calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir